¿Quién servirás? Aquella voz me impactó por segunda vez y me cae el alma al piso, pero yo buscaba y no veía a nadie. Ahora es cuando Satanás comprende que las oraciones de mi esposa de Aida por 18 años habían llegado al trono de la gracia de Dios y que Dios estaba a punto de contestarle. Dios estaba a punto de hacer el milagro más grande sobre la faz de la tierra que es la salvación, la conversión de un alma. Y ahora el diablo sabe que está a punto de perder una batalla, una guerra con Dios. Está a punto de perderle un hombre con profundos conocimientos, la ciencia oculta. Un hombre que a las manos de Dios podía hacerle mucho daño y ahora se me tira encima y empieza una lucha conmigo cuerpo a cuerpo. Y yo poseo cinta negra en karate, sé judo, sé boxeo. Fui entrenador de la policía en Nueva York, pertenecía al ejército, a los crimperes. Pero mis fuerzas no me daban para luchar con ese hombre terrible. Y mis fuerzas decaían, yo no podía vencerlo. Estaba luchando con algo que era una lucha desigual. Y ahora él trata de llevarme vivo al infierno. Aquella fue una lucha que duró hasta las 5 y 30 de la madrugada. Amado hermano. Y ya mi fuerza se me caía, mis fuerzas se agotaban. Ya yo no tenía fuerza. Entonces en un momento de desespero volví a echar mano a aquella arma y la volví a llevar a mis sienes para acabar con aquella lucha desigual que tenía. Y fue cuando por tercera vez vuelve a desatarse aquel rayo en el espacio y vuelve aquella luz preciosa a aparecer y vuelve aquella voz sublime a decirme, yo soy Jehová tu Dios. A esta hora, entonces yo me quedo mirando aquella luz, suelto el revólver, miro hacia la cama donde Madeline había dejado la Biblia abierta, cojo aquella Biblia en las manos y me inclino al cielo y le digo, yo oigo tu voz, no sé quién me habla. Tú dices que eres Jehová. Si verdaderamente tú dices quién eres, yo voy a doblar rodillas delante de ti, pero tú me vas a hablar por tu palabra. Ahora, y entonces yo, así de útil como estaba, me recosté del matre y me dejé caer de rodillas. Ese fue el momento más triste de mi vida, hermano Torres. Fue el momento más negro de mi vida. Fue en ese momento el diablo comprendió que había perdido una batalla con Dios. Entonces me echó mano por el pelo y empezó a jalarme por el pelo y quería llevarme jalándome por el pelo. Y cuando él me jalaba por el pelo yo sentía que mi alma se me escapaba, que mi espíritu se me iba. Y empezaba en un túnel negro profundo, un túnel tenebroso. Por primera vez sentí miedo. Por primera vez mi cuerpo sudaba fríamente. Por primera vez mi cuerpo temblaba de terror. Y en un momento de desespero levanto el matre y meto la cabeza por entre medio dos matres y empiezo a clamar aquella voz que yo había escuchado. Yo no sé cuánto tiempo clamé. Yo sé que al poco tiempo sentí que me pegaron un tizón de candela a quien la molleja y aquel calor empezó a hundar mi cabeza y empezó a hundar mi frente y empezó a hundar mi cara y empezó a hundar mi cuello y siguió bajando. Y cuando aquel calor llegó a mi corazón era un calor que me quemaba. Yo sentí nueva fuerza, sentí nuevo frío, sentí liberación, sentí como Satanás salía huyendo de aquel cuarto. Pues el diablo había comprendido que el Espíritu Santo de Dios había invadido mi corazón, que ya yo no le pertenecía, que aquel pacto diabólico, aquel pacto satánico con sangre que habíamos hecho hace 140 años, había quedado abolido, había quedado roto, había quedado disuelto por un pacto de sangre hecho en el Calvario por el único Hijo bendito del Dios viviente. Y ahí quedé libre. Tuve cuatro días ahí leyendo la Biblia. Yo no sabía orar. El segundo día de estar leyendo la Biblia fue que encontré ese texto que ha sido la base de mi vida espiritual. Se truestó que está en Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te eman y desmayes porque yo, Dios va a tu Dios, seré contigo donde quiera que tú vayas. A los cuatro días me levanté y fui a la ciudad de Mayagüez al hogar del reverendo Julio Olán, pastor de la iglesia cristiana El Salvador, del barrio Miradero de Mayagüez, quien había sido el pastor de mi esposa por 20 años en los días de su juventud. Allí yo llegué y aquel anciano cuando me vio que él conocía mi vida, él sabía que yo era un diablo, él sabía que yo era un hijo del diablo, él sabía que yo era un asesino, un matón. Cuando él me alcanzó a ver que yo me apreté el automóvil con la Biblia en la mano, él empezó a llorar. Él no sabía si correr para afuera o correr para adentro. Y más se turba cuando yo le digo, varón de Dios, vengo donde usted porque he hecho un pacto con Dios en secreto y vengo donde usted para hacer lo notorio delante de los hombres. Y allí él oró por mí. Me presentó delante del trono de la gracia. Después coró, yo le conté la experiencia que yo había tenido y le digo al Marolán, pero siento algo raro. Ahora no siento el deseo de ir a buscar a Madeline. Ahora siento el deseo de ir a buscar a mi esposa, a Aida. Pero no tengo vergüenza. No me atrevo ir donde ella. Hace cinco días que fui a pedirle el divorcio y ahora no me atrevo ir donde ella. Y él me dice, vamos a orar. Si Dios está en el asunto, Dios me lo va a dejar saber. Y aquel anciano dobló rodillas y su esposa. Y fue la primera vez que Freddy el brujo oró por hora y media. Cuando aquellos ancianos empezaron a orar, pasó media hora, yo miraba el reloj, yo decía, ¿qué va? Yo me levanto, esto no es para mí, esto es demasiado fuerte. ¿Esto qué va? Yo no resisto esto, pero algo me aguantaba ahí orando. Y pasó una hora y las costillas me dolían, los discos me dolían. Yo decía, yo me levanto, pero seguía orando. Y a la hora y media sucede algo. Empieza a caer lluvia en el cielo y empieza aquel anciano a hablarle en lengua y empieza su esposa a hablarle en lengua. Y uno le hablaba y otro le contestaba y yo ponía el oído y yo decía, ¿qué será lo que están hablando? ¿Qué será eso? Yo no entiendo ese lenguaje. Yo hablo siete idiomas, hermano Torres. Yo hablo congol, lukumí, carabalí, francés, inglés, español, pero yo no entendía aquellos dos lenguajes. Pero ellos sí los entendían. Cuando se acabó la manifestación del Espíritu Santo, aquel anciano me eche el brazo y me dice, Dios está en el asunto y no eres tú el que va a llamar, soy yo el que voy a llamar a Aira. Y él la llamó. Eso es lo único que no me gusta el testimonio. Porque no estuve allí para ver la expresión en el rostro de Aira. Cuando aquel anciano le dice, Freddy está aquí. Freddy se convirtió. Ella no pudo creer en aquello. Ella dijo, no, es posible. Ella dijo, dígala a él que venga acá que yo quiero verlo. Y al otro día yo salí para Nueva York a ver a mi esposa. Llegué allá a la misma hora que Dios empezó la hace la obra redentora en mí a las tres y treinta de la amargugada. Cuando yo toqué aquella puerta en la ciento cincuenta y siete y vuelto a mí, Dios santo, se abrió aquella puerta apareció la figura de una mujer llena de amor, llena de cariño, llena de esperanza, llena del Espíritu Santo de Dios. Una mujer que no sentía odio, una mujer que no sentía rencor, una mujer que no sentía ira, una mujer que abrió sus brazos y con lágrimas que corrían por sus mejillas me decía, bienvenido, bienvenido, esposo mío, yo lo doy gracias a Dios que no solamente te trajo vivo, sino que te trajo salvo a mi lado. Desde entonces, hermano Torre, hace tres años y medio vamos por montes y collados, por valles y ciudades diciéndole a las almas que solamente Cristo sana y salva, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Cristo es el querido, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie enviene al Padre si no es por mí, no es a través del brujo, no es a través del espiritismo, no es a través de la hechicería, no es a través del catolicismo, no es a través de ninguna enigma, es a través de Jesucristo. Y tú, amigo, que me escuchas esta tarde, que me estás mirando por televisión, tú, amado amigo, quizás no tengas el privilegio que Dios le dio al apóstol Pablo y a este humilde servidor de ver la luz divina de Dios y escuchar la voz audible, del creador del universo. Pero a través de mis labios en esta tarde, Jehová te dice, hoy, hoy es tu día de salvación, hoy es el día que Dios quiere salvarte, hoy es el día que Dios quiere redimirte, hoy es el día que Dios quiere traer paz y gozo a tu vida, a tu corazón, tu madre que sufre por tus hijos que están envueltos en la droga, en el alcoholismo, tu padre que llora, tu matrimonio que estás a punto de divorciarte, todavía hay esperanza para ti en Cristo Jesús, ven a él en esta tarde y será resuelto el problema de tu vida, yo te lo garantizo, fue resuelto el mío, hoy en día gozo de una compañera, cuatro hijos que son cuatro flores que perfuman el ambiente de mi hogar, Dios te bendiga. Y poca de las cámaras, señor director. ¡Libre por su muerte! ¡Libre por su sangre! ¡Libre por su cruz! ¡Libre! ¡Cristo me hizo libre! ¡Rompió las cadenas de mi esclavitud! ¡Libre por su cruz! ¡Libre por su muerte! ¡Libre por su sangre! ¡Libre por su cruz! ¡Libre! Porque si elijo dos libertades seréis verdaderamente libres. ¡Aleluya! ¡Libre! ¡Libre por su muerte! ¡Libre por su sangre! ¡Libre por su cruz! Libre, yo me siento libre, rompió las cadenas de mi esclavitud Libre, libre por su muerte, libre por su sangre